Hola amigos como estan espero que esten muy muy bien, yo estoy contento de estar aqui en un nuevo video mas en el canal y bueno estrenando gameplay de plantas contra zombies vi que votaron muchisimo les gusto y bueno aqui nos piden una partida extra para empezar el dia nos pregunta que si jugamos ay bueno amigos pues vamos a jugarlo vale le damos que si y vamos a ver que pasa hay que tocarlos y ya se rompen ok si vamos a colocar este aqui aqui ay dios ay dios aqui ok aqui listo aqui ay vientos ya terminamos esta hilera pero vamos a ver esta no esta esta si ok todavia nos falta esta bueno ahi vamos ahi vamos compañeros listo pegamos y ya nada mas nos quedaria esta esta la plantamos nada mas ah no manches una de asaltos de tres jarrones bien amigos vamos a intentarlo voy a ir colocando ok vamos bien 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 vamos 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 listo ya completamos por lo menos lo que es toda la hilera bien atacamos ya salio en primer zombie vamos a pegarle a esta ay dios donde la pongo aqui ok buena eleccion buena eleccion bien bye bye listo siguiente bien ya terminamos este vamos ok disparen disparen sin creo que debide haberle pegado cuando estaban los dos juntos yo no me acuerdo si actua asi listo amigos vamos ataquen 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 todavía ni siquiera empezamos el nivel que seguia y estamos aqui en un juego extra que nos esta brindando el juego vamos a ver ay no 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 te lo comas no te lo comas listo dos de tres asaltos superados ay dios mio cada vez se pone mas complicado esperemos que termine bien listo ay no si esta ok seguimos juntando ok ay dios ok primer zombie segundo zombie bien planta ok ay no puede ser ay 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 listo por poquito amigos por poquito eh bien seguimos 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 avanzando amigos seguimos avanzando ay dios santo así o mas dificil bien este se va a regresar listo 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 aquí vamos compañeros listo ya nos dieron unas moneditas ay ahora si amigos a lo que venimos vamos directamente al nivel numero 6 nos lo habiamos dejado anteriormente vamos por el nivel numero 6 nos vamos a regresar listo ya nos dieron unas moneditas oh oh ellos son zombies con garrocha y ahora ay no me dejaron ni siquiera escoger ah no porque tapen es que les digo que ya había jugado y como ahorita no tengo tantos por eso no me dan a escoger bien bien vamos bien compañeros voy a hacer esto a un lado bien en lo que va cargando voy a plantar este que es la patata pum la pongo hasta atrás porque esta carga muy lento en o sea según se arma y todo el show pero tarda entonces en lo que llega el son en lo que se arma ahí esta ya se armó pues mientras vamos a ir juntando la hilera de soles muchos soles muchos 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 para reforzar aquí bien ya salió otro ok no pasa nada compañeros vamos a poner este aquí para que vaya saliendo en lo que llegue el otro zombi ya ven que se andan con calmas bien dice que nos dieron un logro yo creo que era el que el que leía al principio en el en el vídeo anterior de que pusiéramos una patata pum frente a un zombi bien vamos a poner este aquí para que empiece a disparar vientos 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 compañeros seguimos aquí en la recolecta y estoy pensando hacer una nueva fila compañeros ay no pero este este si esta cañón vamos a poner la pata la patata pum se me lengua la traba vamos 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 chicos vamos vamos rápidamente 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 seguimos poniendo soles ya se armó la patata pum ay 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 necesitamos este necesitamos este para que brinque y en lo que brinca listo 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 vamos ya tenemos varios este girasoles listo listo me gusta tener esta fila así toda llena otro de estos otro de estos otro de estos aquí ricos hasta el que sea ponemos eso seguimos disparando ponemos otra fila de lanzaguisantes vamos compañeros vamos 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 quién más quién más quién más ok perfecto buena elección buena elección Changos, 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 changos Bien, seguimos aquí disparando Iba a poner otra fila, pero Mejor así, porque esos sí son cañones Son como un dolor de estómago Ok, ese va a brincarlo Ay, no me deja ponerlo Se lo va a comer Ay, por poquito Por poquito, no, 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 no te lo come Ahí está, casi, casi Seguimos poniendo, seguimos poniendo compañeros Yo creo que este sí lo voy a poner ahí al frente Porque sí me ayudó, sí me ayudó Bien, ya se viene la horda de zombies Changos, 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 changos Vamos, 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 vamos Listo Listo Y ya nada más le ponemos este para que explote Y listo amigos Tenemos el lanzaguisante Este De hielo Hielaguisantes Lanzaguisantes helados que Ralantizan Y daña Ralentizan Que ralentizan Ralentizan Quiere así como que los hace lentos, ¿no? Bien, vamos a darle continuar Y vamos con el nivel número 7 amigos Le damos jugar Ay amigos, ok Otra vez Zombie con garrocha Y zombie con cono Ponemos rápidamente No nos vamos a tardar tanto amigos Para que no se les haga tan pesado Vamos sol Dame, dame Otro sol Dame otro sol Dame otro sol Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uy no Bien, primero vamos a poner La patatatapum La patatapum La patatapum Eso La patatatapum Es que se me lengua la traba amigos Más con esas Palabras raras Ponemos, ponemos, ponemos 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 Ok, ponemos Sol Sol, sol Oh, ya salió otro zombie Vamos a ir poniendo Ajá Listo, aquí decidí mejor primero Atacar Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, ponemos una Patatapum Ya no lo voy a decir tan rápido Porque ya me di cuenta Que así es como Se me lengua la traba Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, no manches No la había puesto ahí Qué bueno que puse la La patatapum Oye, qué buena onda, eh No me había dado cuenta De verdad, amigos Pensé que el lanzaguisante Que había puesto Le iba a empezar a disparar Pero sí es cierto No vi que se escuchara El disparo Qué bueno que puse esa patatapum Ok, tenemos otro aquí Vamos a poner una patatapum Y de una vez ponemos este aquí Por si las moscas Vamos, compañeros Vamos, vamos, vamos Seguimos poniendo Seguimos poniendo Todavía no viene zombie Con este ¿Cómo se llama? Zombie Con garrocha Ni zombie con cono Ahí viene la garrocha Ahí está Brincalo Ponemos Ay, no Esto ahorita Esto ahorita Esto ahorita Primero que ataquen, compañeros Primero que ataquen Ay, creo que sí se ven medios fuertes, eh Ay Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a tener que quitar Y poner Chin, quité uno de estos De más Largo Aquí estoy haciendo un despapalle, amigos Acabo de quitar un girasol Que no debía de haber quitado Pero quité Y ahora necesito Ya compensé con otro girasol en frente Por lo menos Vamos a seguir poniendo más Compañero De hecho estaba pensando Si poner todos los girasoles en frente O sea Bueno Los que sobran, ¿no? Por así decirlo Los que sobran Y en lo que salen Y todo el show Ya por lo menos se entretienen, ¿no? Por ejemplo, aquí Empezamos a poner este Hasta obviamente Se los van a comer Obviamente Pero ya Como que tarda Un poquito más O sea, ya no Ya en lo que salen En lo que Se carga De este lado De soles O sea, todo eso Ya Cambia O sea, el panorama Es diferente Vamos compañeros Compañeros Oigan, ya tengo un montón De soles, ¿eh? Una vez voy a poner este Para que haga su chamba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, viene otro de estos Vamos Vamos a poner Vamos a poner Vamos a seguir poniendo este ¿No? Para que por lo menos En lo que va cargando Ahí vamos Compañeros Compañeros Se va a poner Difícil Ya se están comiendo El girasol De este lado No importa Compañeros Aquí vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Compañeros Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Lo colocamos Para que vaya cargando Pero al mismo tiempo Va a haber un girasol Por atrás Aquí es pura estrategia Amigos Aquí es pura estrategia Pura, pura estrategia ¿Me vieron? Ahorita ya empiezan a llegar Pero ya Ya como que tarda Un poquito más Listo Compañeros Y voy a poner Y voy a poner otro De estos Para que así El ataque Sea más Efectivo De hecho Voy a poner Este Voy a poner Este Y este Y este Y este Y este Bueno Yo siento que es más Fácil Ya se viene La próxima Horda de zombies Y nos van a atacar Amigos Nos van a atacar ¿Listos? Pues aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Todo va a salir bien Todo va a salir bien Así Acérquense Acérquense Y pum Explotó Y ponemos otro Si quieres Y seguimos Poniendo más Total ¿No? Dices No pasa nada Vamos Ponemos otro Ahora si estoy poniendo Como quien dice Al azar Ah ya Listo Ay amigos Estuvo medio difícil O yo soy el que se lo complica Dicen Planta Carroníbora Carroníbora Ay Dios Carroníbora Suena Diferente Bueno Lo que sea Debuena un zombie entero Pero Es vulnerable Mientras mastica Vamos al siguiente Nivel Vamos al nivel Número 8 Bien Ya no hay zombie con Garrocha Pero tenemos zombie con Con y como les dije Ya tenemos Este Zombies Zombies Tenemos plantas de más Y ahora si tenemos que escoger Obviamente el girasol Obvio 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 Voy a seguir con mi equipo de siempre No voy a utilizar el La Planta Carríbora 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 Creo que si era Carríbora Ay no sé amigos Son palabras muy raras Continuamos Continuamos Colocamos Esperamos Sol 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 Luego Luego Pum Ponemos Bien rápido 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 Bien 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 Vamos Vamos Ok Nada más se cargue Y colocamos Aquí Eso Y seguimos cargando Seguimos cargando Sol Pum Ponemos Pum Y ponemos Y oigan Y si juego así O sea Al azar O sea Para ver que Dios Dios diga Que me depara El destino Si juego así Estaría bien O sea Como que hacer la prueba Estaría bien Estaría bien Vamos a sacar Otro Ponemos 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 Listo Seguimos Poniendo De este lado Ay Me equivoqué Bueno No importa Amigos Dijimos Que como Alay Se va Y eso Más o menos Vale A ver si funciona Amigos Nunca lo había Hecho así Ok Ya están Empezando Aquí a comer Vamos A ir Quitándole Vamos A alentarlo Ponemos Otro De este lado Ponemos Este Aquí Ponemos Otro Son Dejen En lo Que coma Le empezamos A colocar 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 Vamos 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 Otro Más Otro Más Otro Más Dios Santo Híjole Híjole Compañeros Esto va a estar De la chispita Venga Acá No me preocupo Tanto Aunque ya Se está Comiendo La nuez Ya explotó Bien Bien Ahorita va a explotar El de allá No nos Preocupamos Tanto Empezamos A poner Más Ay Porque todo Sale así Amigo No No lo pongo Bien O que es lo Que está Pasando Se los van A comer Que mala Onda Vamos a Seguir Poniendo Amigo Ya no Nos vamos A preocupar Tanto Oh rayos Lo peor Es que lo planté Mal Creo No hay que Preocuparnos No hay que Preocuparnos Sigamos Poniendo No pasa Nada Tú Tranquilo Respira Lo hicimos Salah Y se va Y ahí vienen Más zombies Bien Hay que Reforzar Todo esto Bien Aquí viene El ataque De los Zombies De acá No me preocuparía Tanto Acá Todavía Va a tardar Bien Yo creo Que pondré Otro De estos Y otro De estos Porque ese De la Lata Si está Cañón Dura más Que el del Cono Aparte Ya nada Más Es eso Nada Más Nos dedicamos A juntar Ah mira Ya Listo amigos Tenemos El Ahorita Nos sale Nos sale El La repetidora Disparados Guisantes A la vez Le damos Continuar Y vámonos Rápidamente Al nivel Número 9 Vámonos Vámonos Y ahora Si hay Zombie Y con Garrocha Ponemos Yo creo Que me voy Con mi Mismo Equipo A excepción De la Este Como se llamaba Este Bueno la Cereza Esa Mera A excepción De esa Vamos Rápidamente Colocamos Pum No se Si hacerlo Igual Al azar O ya Mejor Lo hago Bien Bueno Pues ahorita Vemos Ahorita Vemos Rápidamente 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 Vamos 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 Ahí 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 vamos Ponemos Pum ¿Hiciste ahí? Si Ay porque hace ratito No me había dado cuenta Que no había puesto Ningún lanzaguisante Y yo así Como si nada Hubiera pasado Y no 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 amigos No 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 Esto no puede ser Posible Cómo Puedo Permitir Esta Situación Así Bien Seguimos Poniendo Amigos Seguimos Colocando Aguanta Aguanta Tu turno 8 Ahorita Vamos Ahorita Placa Ahorita Estamos jugando Un poquito Ya más Ordenados Para que no vaya A pasar Nada Ahorita Tu sigue Comiendo Sigue Comiendo Listo Plantamos La patata Pum Si le di unas Buenas Mordidas Bien Ya tenemos Para el Lanzaguisante Ese Que dispara Dos Ay Justo 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 Cuando Justo Estaba Armándose Cuando Se lo Empezó A comer Bien Aquí Si lo Vamos A necesitar Porque Ese Si Está Fuerte Le ayudamos Con este Y Listo Amigos Ya Todo Ya Todo Lo Hace Ya Todo Lo Hace Él Ya No Lo Molestamos Aquí Voy A Poner Por Mientras Este Este Y Este Porque No Creo Que Vaya A proteger Demasiado Vamos A colocar Amigos Vamos A colocar Aquí Vamos Aquí Vamos Aquí Vamos Vamos Y poniendo Justo 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 Vamos A poner Este Ahorita Ahorita La Ayuda Ahorita La Ayuda Ahorita La Vamos 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 Junta 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 Listo Ya salió Juntamos 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 Ay Dios 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 Bien Con Garroche Pum Vamos Y poniendo Donde No Hay Protección Por 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 Ejemplo Yo 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 Recomendaría Aquí Poner Este Ajá Vale Este Aquí Ajá O sea Los que ya Tienen Los de Los Las Repetidoras Irles Poniendo Otros O sea Para que Para que Se Compensen De Alguna Manera Entonces Por Ejemplo Acá Arriba Yo Pondría Este Ajá Acá Tengo Que Poner Una Repetidora Ajá Oye Espero Haber Tomado La Decisión Correcta Y Si no Pongo Este Por Si Las Moscas Este Aquí Ajá Que Si Se Lo Van A Comer Pero Bueno No Vale Tanto Ponemos Este Este Ahí Está Compañeros Y Todavía Falta Un Asalto Todavía Falta Un Asalto Ponemos Este Para que No Se Quede Desprotegido Y Bueno Amigos Ahí Vamos Ahí Vamos 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 A Poner Este Por Si Acaso Ese Se Lo Va A Comer Es Obvio Este De la Lata Se Va A Comer El Tirazo Obvio 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 Este Si Le voy A Tener Que Ay Está Ay No Mira Bueno Bueno Pues Ya Ni Mod Vamos A Ir Protegiendo Ay Dios Aquí Aquí De Este Lado Era Obvio 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 Cosí Las Moscas Voy A Seguir Poniendo De Este Lado Oye Esa Repetidora Si Cuestan Si Cuestan Ay Dios ¿Quién Se Comió ¿Quién Ahí Vamos Seguimos Poniendo Más Repetidora Pasamos A Poner La Nuez Me Falta Otra Repetidora Y Ya Amigos Ya Todo Lo Demás Lo Hacen Ellos Voy A Poner Aquí Otra Estas De Papatapum Por Si Las No Para Que Se Ve Así Como Que Orden Dito Aunque Ya Hay Una Más Es Pura Recolecta De Soles Eso Es Todo Recolectamos Recolectamos Que tal vez Yo cambiaría Esa nuece Porque Si se Ve Muy Deplorable Asalto Final Amigos Asalto Final Y Y Pum Muere Eso Lo Sabía Seguimos Poniendo Por Si Las Moscas Ya Pura Recolecta Pura Recolecta Ah En el Otro Video Anterior Ya No Les Puse La Pregunta De Que Si Yo Juntaba Muchos Soles Si Funcionaban Como Puntos O Algo Pónganmelo Abajito En los Comentarios Vale Si Estos Mil Trescientos Veinticinco Son Como Te sirven Como Puntaje Por Haber Juntado Mayor Cantidad De Soles O Esos Nada Más Son Así Como Que X Bien Nos Acaban De Dejar Una Nota La Vamos A Leer Aquí Va Y Dice Estimado Sesudo Vamos A Disculpe Las Molestias Atentamente Los Zombies Ay Que Respetuosos Pero Que Falta De Ortografías Tienen Bien Vamos Al Número Diez Y Último Nivel Ay 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 Se Me Va Se Me Va Y Vamos Para Allá Compañeros Vamos A Luchar Vamos A Luchar Oh Que Está Pasando Ok Nos Lo Están Dejando Nuestra Suerte Vamos Compañeros Y Aquí Primero Ese Es el Del Cono Es el Principal Pum Bloqueamos Aquí Y Tú Por Aquí Tú Por Aquí Aquí Vamos Aquí Vamos Esa Todavía No Hasta Que Llegue Otro Ok Vamos Bien Vamos Bien Hoy Ese No Le he Puesto Nada Verdad Bueno Porque Si se Lo va A Acabar Digo Que Espere No Que Espere Bien Ponemos Aquí Ok Se Está Armando Ponemos Otro Vamos Vamos A A Protegiendo Aquí Aquí Donde Más Nos Hace Falta Amigos Acá Arriba El Del Congelante Ahí Vamos Al Ataque Por Si Las Moscas Por Si Las Moscas Ahí Está Porque No No Va No Va A Salir A Tiempo Es Un Hecho Que No Va Ay Bueno Si lo Brincó Si lo Brincó Eso Es Bueno Eso Es Bueno Quien Más Hace Falta Acá De Este Lado Quien Más Le Hace Falta Creo Que Nada Más Vamos A Poner Este Aquí Aquí Nos Hace Falta Ok Todo Está Bien Todo Está Bien Todo Está Bien Y Ay Si se lo Comió Si se lo Alcanzó A comer Listo Listo Justo A tiempo Justo 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 A tiempo Compañero Justo A tiempo Si se lo Va a comer Verdad Si Va Más Lento Que Una Tortuga Ay Y Ya Ya No se lo Comió Está Bien Compañero Está Bien Está Bien Y Hay que Proteger Un poquito Más Esta Zona Vamos A seguir Protegiendo Acá Acá Este Ay Ya Sé Donde Me Hace Falta Más Ya Vi Dónde Ya Vi Dónde Bueno Nosotros Vamos A seguir Poniendo Aquí Ahí Ahí Es Donde Nos Hace Falta Vamos A poner Este Y De Este Lado Y De Este Ajá Bien 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 Y De Este Y De Este Vamos Compañeros Vamos 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 Este Por Si Las Moscas Si Se Lo Comieron Uy Estos Van A Morir Estos Ya Fueron O sea Ya Fueron Esos Zombies Ya Y Ese Ya También Serán Los Últimos No Todavía No Compañero Todavía No Nosotros Seguimos Atacando 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 De Este Lado De Este Lado Híjole Listo Los Desaparecemos Así Así De Fácil Así De Fácil Vamos Compañeros Es El Último Nivel El Último Vamos A ir Despejando Un Poco Creo Que Gaste Una O Dos Ah No Este No Este No Funciona Más Listo Amigos Ya Que Termine La Explosión La Explosión Ya Que Termine La Horda De Zombies Por Favor Yo Creo Que Ya Con Eso Tenemos Entonces Bueno Estos Van A Brincar Y Así De Que No Le Llega Ninguna De Congelación Ya Amigos Ya Es Mucho Mucha La Espera Mucha La Presión Ya Que Se Vayan Mejor Así Estamos Bien Pues Aquí Ya Se Me Junto Todo Compañero Ponte Ahí Ah No Que Está Ese Verdad Listo Amigos Estamos En La Recta Final Vamos 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 Ya Ya Se Que Más Hacer Amigos Es Que Ya Prácticamente Ya Terminamos Lo Que Puedo Hacer Por Ejemplo Es Cambiar Las Verdes No Así Nada Más Para Vamos Hacer Hacerlo Solamente Y Nada Más Quedan Esos Y Bueno Amigos Por Fin Lo Logramos Hemos Terminado El Nivel Número 6 Por Fin Por Fin Amigos Nos Dan Una Z Des Que Desesporada No Los Leo Bien Amigos Pero No Si Dice Z Desesporada No Será Z Desesperada Pero Es que Dice Desesporada Desesporada Ay No Que Raro Dice Lanza Esporas A Corta Distancia Bueno Esto Me Está Volando La Cabeza Y Hemos Pasado Al Siguiente Nivel Que Es Ya De Noche Día Lo Hemos Terminado Completo Y Ahora Nos Vamos A Noche En el Primer Nivel Vale Pues Vamos A dejarlo Hasta Aquí Amigos Espero Les Esté Gustando Recuerda Darle Manita Arriba Compartirlo Con Todos Tus Amigos Comentar En la Parte De Abajo Que Otro Video Te Gustaría Ver Más En El Canal Recuerda Suscribirte Y Activar La Campanita De Notificaciones Para Que Lleguen Todos Estos Videos Luego Luego En El Momento Y No Te Olvides De Seguirme En Todas Mis Redes Sociales Te Las Dejo En La Descripción Y Nos Vemos En El Siguiente Video Cualquier Cosita Aquí Abajito En Los Comentarios Vale Nos Vemos Chao Chau